Buenas noches, buenos días, seguidores del periódico noticias, nos encontramos en el anillo vial Fray Junípero Serra, muy cerca, a unos 400 metros aproximadamente de la intersección con la avenida Pie de la Cuesta, reportándoles desde este sitio sobre un accidente vehicular, en el cual está involucrado un automóvil de la marca Mitsubishi, el cual circulando en dirección hacia San José el Alto, salió del camino en una curva, se proyectó hacia el lado izquierdo, derribando parte de la contención metálica, para terminar aquí en lo que es el camellón que divide los carriles de contraflujo. Cabe señalar, a causa de este accidente se movilizaron cuerpos de emergencias, así como elementos de la policía estatal, quienes a su llegada, de acuerdo a la información que hemos obtenido, encontraron el automóvil abandonado. Es por ello que elementos de policía estatal han quedado a cargo de la situación, en estos momentos se están realizando las maniobras para retirar el vehículo con ayuda de una grúa. El automóvil pues será enviado a una pensión oficial y quedará a disposición de la autoridad correspondiente. Tras este accidente, repetimos, en el anillo vial Fray Junípero Cerra, en el sentido de Paseo de la República hacia San José el Alto, repetimos, a unos 400 metros de lo que es la intersección con la avenida Pie de la Cuesta. En estos momentos, como puede apreciarse, pues ya el vehículo está siendo retirado, después de que acudieron personal de emergencias, policía estatal, y encontraron dicho automóvil abandonado. Y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches.